Vamos con la nota de prensa, que nos llegan como siempre aquí a mesa de conducción. Editorial peruana, capacita a maestros de enseñanza online. Corefonec, docente brinda herramientas digitales a profesores para que en su labor no se vea perjudicada por la cuarentena del COVID-19. La educación es el principal motor de desarrollo, por eso esto no puede de una manera paralizar, incluso en tiempos de cuarentena por la pasión del COVID-19. Si bien nuestros estudiantes no pueden asistir a las aulas debido al estado de emergencia, ahora los docentes cuentan con herramientas para poder continuar con su labor de manera remota. En ese sentido, decía Fujimori, en ese sentido y apelando a su responsabilidad social, Ediciones Corefo capacitó a docentes a través del Facebook en el uso de su plataforma de Corefonec, docentes, plataforma donde los maestros podrán encontrar diversos recursos digitales.